¿Qué es la crisis aguda? La crisis aguda que ha tenido por décadas y esa mayor estabilidad le vendrá dada por la intervención de una modalidad de protagonismo de sus propias fuerzas armadas que evitaría que la crisis política se profundizara porque para los que no estaban enterados Estados Unidos está aún en una crisis política. A saber, una situación de inestabilidad profunda que consistía en una guerra abierta política entre factores antagónicos en la vida del Estado norteamericano que ya iba teniendo cada vez más raíces en el cuerpo social y que tuvo su expresión de estallido prácticamente el día de las votaciones del 3 de noviembre cuando se impuso una impresionante falsificación de la intención de los electores. Yo me niego a hacer este juego que es legítimo hacerlo para el que lo quiera hacer de andar cambiando palabras porque no debe decirse esto porque eso es aceptar el totalitarismo. Eso es aceptar un régimen en las comunicaciones propio de dictaduras sanguinarias, de dictaduras totalitarias y yo voy a mantenerme con bueno, con la concesión de como quiera. No es que no es que hay un tipo ahí esperando que digas una frase para eliminarte, no, no, son máquinas, son computadoras y hay lo que llaman los algoritmos. Algoritmos que si tú nombras tal palabra, entonces dispara una una represalia de parte de estas aplicaciones. Bueno, yo no quiero correr esos riegos y hablo entonces de que el 3 de el 3 de noviembre se produjo acá en Estados Unidos en medio de la votación y sobre todo del escrutinio. Un colosal proceso de falsificación de las intenciones de los electores y más aún se produjo una contabilidad absolutamente adulterada, la falacia completa y eso ocurrió por la vía por muchas vías. Pero en particular hay una que es fácil demostrarla, que es fácil detectarla y es la 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 operación por las máquinas de dominio de Smartmatic, de este servidores colocados en Frankfurt, en Barcelona, en al parecer también en Italia, en Pakistán, en Irán, no sé, en Caracas. Hay muchas pistas de a dónde llevan esos terminales donde había un dedito mágico que falsificaba y ponía los votos de uno a otro y los otros se los restaba y entonces generaba la sensación de más o menos una votación muy pareja, pero donde al final siempre había el 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 vencedor que querían esta gente. Bueno, esta gente tiene un poderío muy grande en los Estados Unidos, son parte fundamentalísima de lo que por fin podremos decir cosas abiertamente un poco más adelante, pero hasta ahora es evidente que se ha quedado al descubierto lo que se llamaba en eso que se llamaban las teorías de conspiración ha quedado al descubierto lo que se llama el Estado Profundo Norteamericano. ¿Y qué es el Estado Profundo? Bueno, hay entonces la evidencia de que cuando usted habla por las grandes redes, hay gente en estas grandes redes, propietario de estas compañías mil millonarias, que este bueno, mis amigos, nada más y nada menos que en esas voluminosas cuentas, en esas voluminosas cuentas de seguidores, etcétera, hay alguien que puede decidir quién es oído y quién es bloqueado, que me hubieran bloqueado a mí, que me hubieran quitado, por ejemplo, mi medio millón o más, casi 600 mil seguidores hace un año y medio, estando yo en España, este no pasó nada, a quién se va a importar, a quién le va a importar un venezolano armador de líos, según ellos, que andaba, solo que la acusación me pareció tan tonta que que era irrelevante, amigos abogados trataron de hacer algo, nada, ni siquiera te escuchan, se me catalogó de islamófobo y entonces iré a andar armando cosas a favor de Vox en España y entonces me eliminaron mi cuenta. Bueno, pero cuando usted es presidente de los Estados Unidos, mi amigo, y le eliminan la cuenta y tiene 84 millones de seguidores, usted dice, a vaina, aquí hay una cosa rara, entonces esta gente decide que hasta el presidente de la nación más poderosa del mundo no habla, no puede expresarse, ¿qué es eso? Bueno, ese es el estado profundo, así es, por fin se vio, se vio a las claras quiénes eran los del estado profundo, se vio en la, en la, en el mecanismo de las elecciones, se ve, por ejemplo, cuando es, existe un fraude evidente y entonces le dicen, dicen, hey, aquí hay una falsificación, no, no hay, denuncio entonces ante la corte, la corte provincial o regional allí de tal estado, no, no hay, eso no se, eso no es verdad, ya va, pero es que acabo de constatar que hay esta, esta estafa, no, no existe tal estafa, no nos interesa, no podemos pronunciarnos y entonces subes, y cuando subes a la máxima instancia y mandas centenares de casos para que decida el tribunal supremo de este país y el propio tribunal supremo dice, no nos interesa, no, no intervenimos, no intervenimos, eso es el estado profundo, pero más aún, cuando un, el, no los más grandes millonarios chinos, sino el más grande, declara en un programa de entrevista que él tiene comprado no sé cuántos senadores y diputados y resulta que eso es verdad, que tienen comprado el Senado de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes y cuando usted ve que el jefe de la mayoría de los republicanos está casado con una China y es un gran capitalista, tiene enormes ingresos derivados de sus contactos con el Partido Comunista Chino, a broma, usted está ante un serio problema como país, más aún, como potencia, más aún, enfrentado por una potencia como la China Comunista, que quiera usted sacarlo del juego. El estado profundo, mis amigos, son grandes compañías con una clase política servil, un aparato judicial servil y un aparato legislativo servil. Esa clase política toda que se ha sucedido a lo largo de años y años, perfeccionando los mecanismos de corrupción, reventaron la República Norteamericana, la reventaron hasta un nivel que es ya irreconocible. En el país de la libertad irrestricta para opinar y escribir, hablar, la libertad de expresión es su máximo nivel, usted tiene que andar disimulando cada palabra que diga porque una computadora lo saca. Una computadora ordenada por alguien a sacarlo a usted de las redes y dice una frase que no les gusta a ellos que se diga. ¿Cómo es esta vaina? Bueno, mi amigo, el estado profundo venía imponiéndose y eso hubiera sido lo de menos, pero desataba guerras el estado profundo, desataba persecuciones y sobre todo que los partidarios y protegidos se hicieron dueños de las calles y montaron una organización terrorista en los propios Estados Unidos para hacer terrorismo interno. Y una de sus consignas, por no hacer ese análisis en este momento, que no me interesa, una de las consignas era que había que eliminar el presupuesto a las policías. Y hay ciudades, mis amigos, como Seattle, allá en el, ¿cómo se llama? En la coquilla de los colectivos, bajo la ley de las milicias chavistas, o de Lampa de Yuleis, o de Lampa del Coqui. Eso existe en Estados Unidos. Hay ciudades que se han podrido bajo la administración del partido partidario del estado profundo. Y el candidato del estado profundo debía ganar entonces, porque tiene un hijo, o varios hijos y hermanos, que han venido siendo beneficiario de colosales contratos con China. Y en colusión también con otros países como Ucrania. Amigos, el estado profundo tenía un candidato. El estado profundo tiene toda una legión de vagos y maleantes que en este país trataban de imponer la subversión masiva en las grandes ciudades que ellos controlan y donde hay una especie de estado de terror contra todo opositor. Hay líneas aéreas bajo su control. Hay gente que ha empezado a echar para afuera cosas que uno ni se imaginaba. Entonces, ¿qué detectábamos nosotros? Igual que los estados de partido como teníamos nosotros completas. Muy bien. Estados de partido permitían que esas rivalidades de las dos grandes organizaciones de sus negociados, de sus favorecidos, de la manera que se referir a su... Eso no es la república. La república es una administración absolutamente responsable ante los ciudadanos que la eligen. Esa perversión de la república norteamericana que sí existió durante un siglo y medio, dos siglos, y que degenera en las últimas décadas para convertirse en un estado de clientela partidista. Eso es lo que venimos diciendo en la última etapa cuando decidimos participar en el debate político norteamericano en la medida en que este debate político es decisivo para nosotros como venezolanos, porque nuestra suerte como país está directamente ligada a lo que suceda esta semana en los Estados Unidos. Miren ustedes si no me interesaba y si no les interesa a ustedes saber como venezolanos, que son inmensa mayoría de los que me escuchan, imagínense ustedes lo que nos interesa, porque aquí dependemos de lo que pase en Estados Unidos. Amigos, la perversión de la vida de la república, nosotros no es que no la viéramos, era que nos negábamos a extraer las conclusiones definitivas o las conclusiones más importantes de lo que implica para la realidad viviente, perceptible por nosotros, qué significaba esto. Nosotros manteníamos el criterio, fíjense ustedes que empleó, no, yo no estoy aquí en plan de autocrítica por haber hecho, no, yo no he hecho nada. En Estados Unidos nosotros somos absolutamente prescindentes y ajenos a todo el articulado de estas instituciones y sus accidentes y las consecuencias de lo que hayan pasado en sus eventos, por lo menos los eventos electorales. No tenemos nada que ver, pero sí tenemos mucho que ver con lo que decida la República Norteamericana en el futuro inmediato, porque sí hemos juzgado que en los últimos 20 años ese Deep State, el Estado profundo de Estados Unidos, fue cómplice abierto y directo del chavismo en el poder en los Estados Unidos. No es que antes no hubiera injerencia norteamericana, pero era la injerencia de un Estado imperial, de la primera potencia mundial, de la incidencia de la Guerra Fría, por ejemplo, en nuestras relaciones internacionales, de la rivalidad en esa Guerra Fría con Cuba y sus apetencias regionales, y nosotros pues siempre tuvimos opinión respecto al curso de esas confrontaciones con la Cuba castrista o la injerencia rusa, etcétera, etcétera. Eso cambió, mis amigos, desde la llegada de Chávez al poder, se transformó en un problema mayor para nosotros la conversión del Estado norteamericano, por lo menos desde la administración Clinton, seguramente desde la administración Clinton para acá, en un Estado manejado por el llamado Estado profundo, por una élite de poder que progresivamente fue ganando un espacio cada vez mayor en la determinación de la política exterior y que llevó a Estados Unidos a las 10, 15 guerras y a intervenciones masivas en otros países, al punto que comenzó a ser un gravísimo problema para la economía norteamericana y para el mundo entero, esa especie de irresponsabilidad con la que se despachaba Estados Unidos meterse en cuanto a conflictos se le ocurriera en el mundo entero. Y bien, mis amigos, el Estado profundo en los últimos 20 años a nosotros nos descuartizó como nación. Y entonces nosotros hemos tomado partido contra ese Estado profundo norteamericano y empezamos a darnos cuenta desde la articulación de una concepción sobre estos problemas de Venezuela. Entonces, progresivamente empezamos a entender que aquello no solo no es una república sana y una república imparcial, ni mucho menos, sino que había perversiones en la República norteamericana. Y solo ahora pudimos, enfrentados a los hechos y pasados por el tamiz del examen de lo que habría que analizar en estas elecciones, entonces percibimos que vivíamos, yo no decía engañados, esencialmente no nos metíamos en ese tipo de análisis. No nos metíamos, les juro, yo no había estudiado este tema antes, ni andaba en mi interés andarme pronunciando sobre estas cosas hasta que vi que nos afectaban directamente. La primera gran duda que existe para mí es cuando el Departamento de Estado sí se mete en Venezuela, pero se mete del lado de una dirección podrida y vendida como la de Lamont, con la que pretende adversarse a un chavismo que es abiertamente enemigo de la política de Estados Unidos, de los intereses norteamericanos. Entonces, no ceso de preguntarme, ¿pero por qué estos apoyan a los sinvergüenzas de Lamont? ¿Por qué los apoyan? Y cuando hasta el propio Trump se hace beligerante y apoya al tal Guaidó, después me enteré que era una rivalidad entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que la Pelosi, el Partido Demócrata, aspiraban a traer a Guaidó para investirlo en el Congreso de una especie de ícono de la democracia venezolana, sabiendo que es un tipo muy manejable con Lamont, que es un puño de sátrapas, de intereses malsanos de la burguesía corrupta venezolana. Y entonces, como Trump se enteró, no, no, vamos a darle entonces beligerancia al tal Guaidó y empezó las rivalidades. Pero cuando usted ve al señor Volto, que es un tipo, agente de intereses para mí muy oscuro, que entonces empieza a negociar que si las, ¿cómo se llaman? Las cartas de crédito, la deuda de PDVSA y la CITGO, la propiedad CITGO y toda esa cosa repartiéndosela allí con, digamos, con los intereses que representa Vecchio, Leopoldito y Lamont y el Borges en Huásito, entonces uno empieza como a ponerse, digamos, a ponerse con muchas sospechas sobre la propia diplomacia del Departamento de Estado. Y descubrimos que hay una continuidad con Shannon y descubrimos, no porque no fuera evidente, es que no teníamos la, digamos, ¿cómo se llama? No estábamos en la duda de que eso fuese así. Sencillamente dábamos, como bueno, explicación de ignorancia de ellos o de la ingenuidad característica de muchas fases de la política americana, norteamericana, en el mundo, a funcionarios corruptos que podían moldear aquel diseño de política. Pero cuando caemos en cuenta de que son parte, son parte, evidentemente son parte de una inercia que viene desde Clinton y que nos afecta directamente a nosotros, empezamos a descubrir que el famoso Estado profundo es algo sensible, es algo, ¿cómo se llama? tangible, que nos afecta directamente. Amigo, entonces empezamos a entrar en la necesidad de analizar estas instituciones norteamericanas. y entonces el mito de la independencia de poderes absolutos que nosotros creíamos que existía, bueno, resulta que no es tal que la soberanía de cada poder y sobre todo la independencia del poder ya va, como que no es así, como que hay una colusión de intereses, hay una, ¿cómo se llama? Una colaboración, pero de burocracias más allá de la vida de los partidos, el poder electoral corrupto, el poder judicial corrupto, y eso llega hasta el Tribunal Supremo norteamericano y la Cámara de Senado y la Cámara de Representantes, todo eso cruzado por los intereses del Estado profundo, por sobornos gigantescos, por compra y remate de senadores y diputados, de jueces, etcétera, de gobernadores, de alcaldes, a vaina. Entonces esto está complicado, compañeros. Empezamos a entender que echando para atrás la película, aquí hubo un cataclismo político contra el bipartidismo, aunque pasó como agachado, como simoso entre los, todos los obstáculos, que fue la candidatura de Trump, la candidatura, la victoria y la presidencia de Trump, que desde el primer día querían echarlo con el ruso aquel, con la acusación de que habría sido un agente de Putin. O sea, ya va, este hombre tiene cuatro años haciéndole la guerra. Desde el primer día le empezaron la guerra y no se la van a dejar de hacer hasta el último día. La tal Pelosi, el grupo de, digamos, de agentes directos de la, de la, de la, de esta agencia organizada del crimen político, que es el famoso Estado Profundo. El Estado Profundo es mucho más complicado de lo que la gente se imagina. Tiene opiniones sobre todo, mis amigos, son los que auspician la ideología de género, son los auspiciadores más del abortismo, abortismo masivo, son los que quieren reducir la población mundial a la mitad, son los que quieren que no haya estados nacionales soberanos, odian las patrias, necesitan es que el capitalismo sea una realidad universal y aspirando a que el Estado sea una ficción tonta, secundaria, porque no debe haber Estado sino un solo gobierno y un solo Estado mundial. Eso es por supuesto una utopía casi tonta, pero cuando usted ve el avance de esas ideas hacia conformarse, en realidad es tangible esa aspiración a dirigir el mundo. Cuando usted ve que desde Estados Unidos pueden censurar a un presidente qué sé yo, de África, de América Latina o de qué sé, lo ponen ya fuera de juego desde un teclado de una máquina en los Estados Unidos, en estas grandes corporaciones mediáticas, usted empieza a dudar a vaina. Está bien, no hay Estado mundial, pero censura mundial sí puede haber. ¿Y cuándo se constata finalmente que eso existe? Bueno, cuando constata que al propio presidente de los Estados Unidos, con 84 millones de seguidores en esa red, lo sacan y lo sacan de la OTA y de la OTA y de la OTA y está prohibido hablar de él. Yo creo que cuando uno se arriesga a hablar de todas esas cosas, es porque tiene una noción muy clara de que si son inteligentes y lo son muy inteligentes, saben el daño que puede causar a su credibilidad un pequeño portador como yo de unas, digamos, tribuna pequeña en un país que dejó de ser importante para transformarse en una colonia de malandros como es Venezuela actualmente, colonia de una clase política y económica dirigente de malandros con un pueblo sufrido y arruinado por estos malvados. Pues bien, entonces uno se pone a, ¿cómo se llama? Las pilas y empieza a armar un concepto, una comprensión completa de dónde estamos en este país y para dónde vamos porque nos interesa a los venezolanos saber dónde estamos y para dónde vamos y cuando les decía el Estado Profundo se mete en multitud de problemas de la humanidad y empieza a dictar pautas que son ya pautas de gobierno de muchas naciones entonces usted empieza a saber por fin que el famoso Estado Profundo ha avanzado una barbaridad al poner a un etíope agente del Partido Comunista Chino a la cabeza de la Organización Mundial de la Salud por ejemplo que usted cuando ve que hay una en unas Naciones Unidas una protección al régimen de Castro y del régimen venezolano cuando usted castelista chavista cuando usted ve que hay infinidad de ejemplos en lo que se ve la pezuña China penetrando en esas organizaciones mundiales de las Naciones Unidas entonces usted empieza Dios mío a atar cabos por fin de que hay toda en la cuestión del clima cuando usted empieza a ver que víctimas del famoso cambio climático este quieren hacer darle ventajas a la más a la más contaminante de todas las economías que es la China pero que los famosos cultivadores de la los propagandistas pues del cambio climático tenebroso que viene etcétera que está en curso pero que al propio tiempo protegen a China es una cosa rara bueno que viene la még e la la es la Gracias.